Para el líder indígena Brooklyn Rivera afirma que la visita del director del PMA al país para valorar en el terreno las condiciones traspaso de los huracanes es de mucha importancia ya que va a generar confianza en las comunidades para canalizar ayuda en términos alimentaria. Desde las comunidades nosotros valoramos importante su presencia en el terreno con el equipo que acompaña incluyendo entiendo que el embajador de Alemania por ser pues el PMA el organismo que genera confianza para las comunidades en ser canalizado pues la ayuda en términos de alimentación. Sobre todo y otros medios y materiales que puedan servir para la canalización de la ayuda humanitaria y también pues ahora que ya están las comunidades retornado a sus respectivas aldeas. Las aldeas después de los albergues ahora enfrentan la fase de rehabilitar las comunidades, de reconstruir sus viviendas y estabilizar. Rivera agrega que también va a permitir una información más ajustada a la realidad. Y también los reclamos que hay de parte de las comunidades que a veces encuentran con una situación que se excluye a un gran sector, la mayoría de la población no alcanza a recibir la ayuda. Ojalá que el organismo internacional PMA pueda realmente vencer esta tendencia que viene desde el partido gobierno de favorecer a sus allegados, favorecer a sus simpatizantes y dejar por fuera a los que están realmente necesitando pues que son la mayoría de forma tal pueda contribuir a ser más incluyente la ayuda. La distribución de la ayuda pueda ser por parejo y favorecer a los más necesitados. Noticias 12, Darlen Tellez